El fantasma de la inflación se diluye, pero ha dejado profundas heridas. La inflación modera su ritmo de avance al 1,5% en septiembre, pero inflación significa aumento, encarecimiento. Es una gota más en un océano de precios altos en los últimos años. Los alimentos son clave junto con la energía y esta última se mueve al son que marca la política internacional, los conflictos geopolíticos. Los precios de los alimentos se encarecieron más de un 35% en los tres últimos años. Encima, la vivienda reduce la capacidad de gasto de las familias a cogota. El 40% de los hogares, según el Banco de España, sufre una sobrecarga en el pago del piso. El poder adquisitivo se resiente hasta el punto de que el último informe de Oxfam Intermón indica que tres millones de asalariados en España no logran salir de la pobreza a pesar de tener un empleo. La mirada económica Con Ignacio Rodríguez Burgos Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El gobierno mira al cielo y tiene sus esperanzas puestas en la cosecha del olivar. El aceite de oliva es uno de los productos más influyentes en la cesta de la compra. Los expertos creen que se tendrá una cosecha superior al millón de toneladas. Depende de la lluvia en Jaén y en el resto de las provincias andaluzas y Castilla-La Mancha. La inflación de los alimentos se ha moderado al 1,8% y la general queda en el 1,5%, que son los niveles más bajos en tres años. La cuestión ahora es que el gobierno va recuperando gradualmente las tasas habituales del IVA, es decir, que lo está subiendo. Y esto puede generar un rebote en el carrito del súper, como apunta María Jesús Fernández de Funcas. Sí, veremos una subida de la inflación en los alimentos, pero tampoco una subida dramática. El impacto será de algunas décimas, unas pocas décimas en octubre y otras pocas décimas en enero. Por primera vez en tres meses se encarecen los carburantes. Suben un 1,5% en el surtidor como reacción al incremento de la inestabilidad política en Oriente Medio. Y eso que la cotización internacional del petróleo ha hecho un viaje de ida y vuelta. Llegó a los 81 dólares hace escasamente 30 días. Ahora está alrededor de los 74 dólares. Pero claro, los gastos de la vivienda, pues es el ladrillo, los ladrillos más pesados en los presupuestos familiares. El Banco de España señala que el 40% de las familias españolas sufren una sobrecarga en el coste de su casa. El 45% de los hogares en alquiler, a precio de mercado, están por debajo del umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social. Y todo esto afecta, claro, afecta al nivel real de renta de las familias. Una visión más profunda. Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Un cantao y un saludo. Bueno, se confirma, lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, que la inflación se va moderando al 1,5%, que es el nivel más bajo en tres años. Pero claro, la palabra inflación sigue diciendo incremento, subida de precios, aunque sea a un ritmo menor. Una de las causas es precisamente los alimentos, que están en el 1,8%. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y bueno, claro, y esta subida del 1,8% viene después de incrementos acumulados a lo largo del tiempo en la cesta de la compra, ¿no? Pues precisamente en esa parte quiero detener un poco, ¿no? El estudio de supermercados de OCU, que es un estudio que hacemos anualmente, donde comprobamos el nivel de precios de más de 1.100 establecimientos en todo el territorio nacional, aporta un dato muy claro. En los últimos tres años los alimentos han subido un 35,5%. Los consumidores pueden pensar al hilo de esta noticia sobre la bajada de la inflación que los precios de los alimentos han bajado. ¿Han bajado? No, no han bajado. Han reducido su ritmo de crecimiento. Hemos pasado de una crisis inflacionaria histórica, pues hay que remontarse a casi 40 años para ver tasas similares, a unas tasas de crecimiento de precios más moderadas, que son las que tenemos ahora. Esto impacta enormemente en las economías familiares, en la solvencia e incluso en la forma de la alimentación, ¿no? Parece que los alimentos se moderan. Esto de parece que los alimentos se moderan, bueno, pues hay que distinguir qué tipo de alimentos se moderan, ¿no? Hay una reducción significativa, por ejemplo, en el ritmo de crecimiento del precio del aceite de oliva, que ha vivido dos temporadas con unas variaciones enormes y también históricas. ¿Y la cosecha? ¿La cosecha cómo va a ser? ¿Tenéis datos de cómo va a ser la cosecha de aceite de oliva? Y lo digo porque el aceite de oliva, evidentemente, con nuestros hábitos alimenticios, pues es un gran vector que influye grandemente en la cesta de la compra. Respecto al aceite de oliva, la previsión oficial de cosecha es que alcance o supere o ronde 1.200.000 toneladas. La industria habla de retraso en la bajada de precios. Nosotros creemos que ya se dan condiciones para que el precio del aceite vaya a bajar. Y lo previsible es que en los próximos meses baje y la incógnita está en hasta cuándo va a bajar. Dos cosas muy rápidamente. Por ejemplo, el tema del IVA. El IVA ya el 1 de octubre recuperó un 2%, porque ya ni la bonificación gradualmente va a ir desapareciendo. ¿Esto también se va a notar en el precio y en la inflación? El contexto de la crisis inflacionaria tiene un origen en los costes. Hay una relación directa entre la subida de los precios de la electricidad y carburantes con el incremento de los costes de producción, que afectan mucho a los precios de los alimentos. Aquí está la clave de cuál va a ser el comportamiento futuro de esos precios de alimentos en términos generales. ¿Cómo les va a impactar los precios de la energía? Y ahora mismo hay una incertidumbre importante en relación con la situación geopolítica en Oriente Próximo. El precio del petróleo va a determinar de alguna manera el precio del resto de la energía, como pasó con el gas. Precisamente ahora que hablas del petróleo, los carburantes se encarecen un 1,5% en la primera subida en tres meses. Claro. Esto también nos tiene que poner en alerta de esas circunstancias, esos precios exógenos al funcionamiento de la economía sobre los que, en términos generales, ni España ni Europa tienen control y que han incidido de una forma notable. También nosotros desde OCU creemos que el sistema de fijación de precios de la energía ha servido de aumento, ha aumentado el impacto. Y hablo de la electricidad, ¿no? Es un tema muy claro. El funcionamiento del mercado energético de la electricidad ha propiciado que se traslade ese incremento de los precios no solo a las economías familiares, sino también a los entornos productivos en la fase de los alimentos. Por ejemplo, el transporte, el almacenamiento, pues ha tenido un impacto muy relevante y eso provocó esa subida de precios. El Banco de España ha sacado dos informes precisamente sobre el tema de la vivienda y lo que indica es que el 40% de las familias sufren una sobrecarga en los precios, en el pago de la renta. Y claro, evidentemente, todo esto tiene que ver con el poder adquisitivo de las familias, de los hogares, que mengua, y con el consumo. Es decir, la alegría del consumo, pues digamos, como que cuesta recuperarlo. El informe del Banco de España no hace más que retratar la realidad del espectacular incremento del precio del alquiler vivido en los últimos dos o tres años. Y esto se nota mucho en un determinado tipo de familia, las que no tienen vivienda en propiedad. No son la mayoría en España, pero afecta fundamentalmente a los hogares en formación. Eso desde el punto de vista económico es muy importante porque es un motor de demanda. Esto ha incidido en que han aumentado los costes relacionados con hipotecas primero y alquileres después. Esto incide en el resto de gastos que se van desplazando. La alimentación no se ve tan afectada en el sentido de que es un gasto algo más rígido, pero también el impacto o la subida de los precios en la alimentación ha afectado a los hábitos. Un estudio realizado por Oculus sobre la solvencia familiar en más de 2.600, con una entrevista a más de 2.600 consumidores, señala, por ejemplo, que la carne y el pescado se han convertido en un alimento de lujo para el 50% de la familia, la mitad. La vivienda impacta, reduce la capacidad de solvencia y eso afecta a otras partidas de gasto. En la alimentación, ¿qué ha sucedido? Pues que se ha reducido de forma notable. Sí hay otro estudio muy relevante de la OCDE que señala que España es el segundo país de la OCDE donde ha habido una mayor caída de la capacidad adquisitiva de la familia, un 14,5%. Se nota, por ejemplo, en otros aspectos muy importantes de la necesidad de una vivienda, perdón, de una familia. Por ejemplo, el pago del coche tiene dificultades para el 54% de la familia. Un estudio de OCDE señalaba que en los últimos cinco años han subido un 45% del precio de los coches. Tanto nuevo, ojo, y también el usado como reflejo de ese mercado. Ocurre un poco como la vivienda y el alquiler, ¿no? Quien no puede acceder a una vivienda se va al alquiler, quien no puede acceder a un coche nuevo se va al coche usado y estos han subido de una forma muy significativa, de forma que hay familias que ya no se pueden permitir el modelo que querían hace tres años porque han subido de precio de forma notable. Pues, Enrique García, portavoz de la OCU, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica de OndaCero.es. Un placer, como siempre. Un saludo. La Mirada Económica Ya que estamos hablando del bolsillo del común de los mortales, es interesante echar un vistazo al último informe de Oxfam Intermont sobre el mercado laboral y la renta. Con el nivel salarial que hay en nuestro país y la precariedad existente en los contratos, el empleo no evita entrar en la pobreza, como señala Alejandro García Gil de Oxfam Intermont. Cuando se traslada la realidad de la pobreza laboral a los hogares, nos encontramos que el 40% de las familias numerosas sufren pobreza laboral. Y además, las hogares monoparentales, que en su mayoría tienen como único adulto que obtiene ingresos a las mujeres, la cifra alcanza el 30% de pobreza laboral. Hay 3 millones de trabajadores en nuestro país que son pobres, que no logran salir de la pobreza a pesar de tener un empleo. ¿Dónde ocurre más esto con más intensidad? Pues en Andalucía y en Extremadura. La Mirada Económica Un podcast de OndaCero La metamorfosis económica Es el momento de acercarnos a las noticias de la transformación económica, de la metamorfosis económica, con la ayuda de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Blackstone aterriza en Aragón con una inversión de 7.500 millones de euros. Será para la construcción de un centro de datos de 224 hectáreas en la localidad aragozana de Calatorao. Aragón se consolida como uno de los destinos favoritos en Europa para el desarrollo de nuevos centros de datos. El fondo de inversión estadounidense, Blackstone, se suma a otros gigantes como Amazon Web y Microsoft en Data Center de la región. Energía nuclear para alimentar la inteligencia artificial. Google construirá con Kairos Power siete minicentrales nucleares para asegurarse energía para sus instalaciones. El gigante se convierte así en la primera empresa tecnológica en encargar nuevas plantas de energía nuclear para proporcionar electricidad con bajas emisiones de carbono para sus centros de datos hambrientos de energía. ASML, empresa europea líder en la fabricación de máquinas para producir microchips, se anota una caída histórica en bolsa por sus malas previsiones. ASML ha ajustado recientemente sus pronósticos de ventas para 2025, lo que ha desencadenado una caída de hasta el 16% en Wall Street. El informe financiero con un menor optimismo en sus proyecciones se publicó un día antes de lo programado debido a un error técnico. El desplome acabó afectando a buena parte del sector de semiconductores. La inteligencia artificial ahorra más de 98 horas al año a los trabajadores de Repsol. El ahorro neto en productividad registrado fue de 15 minutos a la semana por persona, especialmente en tareas como resumir contenidos, buscar información o analizar datos. La incorporación de la inteligencia artificial generativa en el día a día de los empleados de la petrolera con el asistente Copilot de Microsoft permite un ahorro de tiempo de trabajo de 96,8 horas al año por trabajador. Más noticias sobre la metamorfosis económica en la que estamos inmersos en OndaCero.es. En los últimos días ha regresado con fuerza a las portadas el multimillonario fraude fiscal que se refleja en los hidrocarburos que se está registrando en ese sector. ¿Y por qué ha regresado con fuerza a las portadas? Pues por el ingreso en prisión preventiva de Víctor de Aldama, el conseguidor en la trama Ábalos Coldo, el perejil en todas las salsas. Aldama está acusado de un presunto fraude fiscal de 180 millones de euros. Además, Hacienda ha desarticulado esta misma semana otro presunto fraude también en los hidrocarburos por valor de unos 133 millones de euros. En la brújula de OndaCero, Víctor García Nebreda, secretario general de AEB-CAR, explicaba cómo funcionan estas organizaciones criminales. El régimen de pago de IVA que tiene en España y en otros precios europeos, los hidrocarburos, el operador mayorista no tiene la obligación de pagar el IVA del litro que saca del depósito de combustible, sino que lo paga a posteriori. Y él, bueno, pues coge ese litro de combustible y nos lo vendría a gasolineras o a otros distribuidores o a clientes finales. Y claro, nosotros sí le pagamos el IVA, como imagino que hagan los distribuidores y los clientes finales, pero ese IVA pues nunca llega a las arcas del Estado. Y ese es un primer fraude. Y luego hay otro fraude también que tampoco cumplen con los objetivos marcados de biocombustibles, que aparte son un objetivo medioambiental importante. Y claro, el biocombustible es más caro que el combustible fósil, pero tampoco lo meten en esos dos litros, con lo cual es otro fraude que también son 6-7 centímetros por litro. Tampoco pagan los impuestos de eficiencia energética, es decir, no, no pagan partido cumple con la acción estratégica, es decir, son operadores, pero es de delincuencia organizada internacional. La cosa es que este fraude en los hidrocarburos, este fraude fiscal, está haciendo un daño a la hacienda, a la caja fiscal, a la caja de hacienda, de alrededor de unos 2.000 millones de euros anuales. Es todo. Muchas gracias por su atención y por estar una semana más con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos.